La Unidad de Servicio Público de Empleo está capacitando a víctimas del conflicto para que sean promotores de empleabilidad. La estrategia consiste en que esas víctimas trabajen con el gobierno en la búsqueda de mecanismos para que otras víctimas puedan acceder a la oferta laboral. La atención diferencial a las víctimas del conflicto se está implementando desde septiembre de 2014. La idea es que sean orientados por personas que ya tuvieron esa experiencia. En muchas ocasiones por ignorancia, por desconocimiento, no gozamos de muchos servicios que el Estado y la misma ley tienen estipuladas. Actualmente hay 42 personas en distintas partes del país apoyando la atención en los centros de empleo para víctimas. La enseñanza más significativa para mí ha sido como todo el proceso que hemos vivido, la capacitación, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado acá es muy importante de manera de cómo orientar a estas personas. La meta de esta iniciativa es que las víctimas que todavía no se vinculan a la vida laboral puedan hacerlo con tranquilidad, teniendo el ejemplo de sus orientadores que superaron las mismas dificultades.